¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Y si me equivoco ya es mi amor Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre, la mujer que me inspira Yo con gusto le canto mis canciones Para hacerle yo me alcanzaría la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones Un aplauso para la mamita bonita, sí señor Yo con gusto le canto a la mujer Me quiero tanto Lo que me da su amor Sin condición Yo con gusto le canto a mi madre, la querida Y yo hoy canto la canción que guardaba Y yo con gusto le canto a mi madre, la querida Y yo con gusto le canto a mi madre, la querida Y yo con gusto le canto a mi madre, la querida Y yo con gusto le canto a mi madre, la querida Ahorita vamos a presentar sus palabras, ¿cuál es la miseria de mi madre? Queda muy sagrante, como el amor y de Dios Y ese aplauso, bien bonito para Marietta, señor, por favor Vámonos con esta, que no sabe que bailara la dama, compadre, ahora sí, para que saque los prohibidos ¿Cómo es ese con el amor? Cierre el límite duro, muchachos, guarda de alma a este gallo Para cantar y a mi madre, yo lo necesito, que sea el nuestro español Por favor, que le traigo serena ahora, los ojos de ese miedo, la emoción, la emoción Y el guitarista, por favor, abra la puerta, para que escuche lo que dice mi canción Quiero decirle que mi reina consentida, que su cariño me alegra, se me afecta Que su consejo es mi deseo de esta vida, madrecita querida Despiértese Quiero llenarla de besos y de flores, amor a mis amores Y de mis alegrías me necesito, que sea el mes de mayo Yo quiero demostrarle, mi amor todos los días Gracias señorita Y de mis alegrías me alegra, mi amor todos los días Y de mis alegrías me alegra, mi corazón sonó, a mi mamacita mía Y son rubas como el sol que lo hizo en la entamión Figuroso como el mensaje de sus amantes de mirar Y con los contrarios En el domencho madres de la entamina Grita la brinda con amor, que nadie sea en mi ansiedad Primero, le pido mucho mi besito y le doy gracias Por segundo, le doy gracias a todas mis familias y amigos que me acompañan Muchas gracias a todos y a mi mono hermoso Que los amo, a todos los amo Muchas gracias ¡Pederte el aplauso! Una vez tal vez alguno de los hijos quería grabar unas palabritas a la mamita Mamita, un feliz cumpleaños que Dios te bendiga de parte de todos Espero que la estés pasando muy bien Y... No, hay que hacer nuestra palabra para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros Y ahí está tu triste amor No lo vaya este... Ya fue pa' lleno Espero que sea un buen regalo Que ha llegado a tu vida Y espero que la sigas pasando muy bien Y que Diosito me le regalen muchos años de ella Y que gracias María... ¡Sí! Vamos con una pa' que me la saquen a bailar las hijas Aproveché y apapaché Con esto con mucho cariño que se llama Por el amor a mi mujer dice compadre Por el amor a mi madre Voy a dejar la parra Y aunque me digan tu madre A mí no me importa nada Mi parecita llorando Me dice que ya no tome Se está acabando Y tengo que me anore Adiós botellas de vino Adiós, 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 adiós Adiós mujeres alegres No, no, esas dos Adiós todos mis amigos Adiós los falsos crees ¡Fuerte el aplauso! Por el amor a mi madre Haré cualquier sacrificio Y antes de que sea muy tarde Voy a quitarle del vicio Sé que no soy un cualquiera Si aún me vive en mi madre Si no yo ahorita anduviera Como la pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós, 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 adiós Mujer, mujer, sale ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Adiós, todos mis amigos Adiós, los falsos crees ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Ya que se me enamoró la doña Con... ¡Ah, qué peluche! ¿Cómo no se me acuerda? Le colocaron las cuatro tigres De formada la doble Se la colocaron doble faz Y se la apretaron de paso Siete se sumincé Póngase ahí cómoda Esto es un tributo Con mucho cariño de par del sol de México ¡Luz, México, México, México! Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo llegar a explicar lo que te quiero contar Sabes una cosa Tengo las palabras mi pezón y mi brosa y si es como una rosa te la pones Sabes una cosa No sé ni desde cuándo tu casa de repente mi corazón me pide no sé ni desde cuándo Sabes una cosa Te quiero, madre hermosa y te entrego en esta rosa y te inspiras en el corazón y dice Hoy paseas al cielo como por haberte conocido por haberte conocido hoy día se hace lleno Tengo de cuenta las estrellas como ahorita que sentí como ahorita que sentí cuando te sentí Sabes Sabes una cosa Bueno, ahora sí vamos a sacarnos los prohibidos, compadre, con esto que dicen ahora sí ahora sí sabes que me va a bailar a la dama sabes que me va a bailar a la dama sabes que me va a bailar a la dama ¿Quién? María María Ya vas a ver que no me quieres Vas a ver que me descanso Yo te digo María Ay María Ay María, María María, mamá Ese nombre que yo llevo María En compañía volteen a mirar hacia el mariachi Me intentan seguir los pasos como he quedado Un, dos, tres Mariachi Hey, baby Intentemos algo más despacitico Y sensual Y ustedes se me unen y hacen el favor Un, dos, tres Mariachi Ay María, perro, que lo baile de lado Que lo baile bajado 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 Venga para acá las dos nada más Venga para acá María Un aplauso para el maestre Su merced querida Venga para acá Ya que no puede gritar, baile Y no me grite Hágame para acá Y su merced que está muy risueña Venga para acá No se me haga la chistosita Señoritas Esta es la mejor oportunidad De nuestras vidas Cada una va a elegir al mariachi que quiera Incluyendo Se hace detrás del mariachi que eligió Y le agarra el cinturón con toda la confianza Parece de vaca gorda, gruesa, pesada La primera que elige es María Vea mamita, todo esto es sitio por los próximos 5 minutos No es mucho, pero es lo que hay Y todo decente De ese gusto mamita De ese gusto mamita Que quiera, todo esto apagó De ese gusto mamita ¡Ay! Esa si sabía pa' donde iba Señoritas, confórmese con lo que sobró Sí, agarra el mariachi y el mariachi terminada Siga, sí, es claro que sí Tenemos monos, tenemos moneros, tenemos santos, tenemos monos Allá hay uno disponible Listo Un, dos, tres, voy Un, dos, tres, voy Empezó la fiesta, esta noche voy a beber Tráiganme cena porque voy a dar cerrucho Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Cerrucho, cerrucho Porque soy el que da Yo soy su carpintero, ay mamá Yo soy su carpintero, ay mamá Venga para acá Y en mis días y mi noche Mientras sueño y me despierto Mientras sueño yo te contemplo y te digo Hey, hey, hey Fuerte el aplauso para la señorita Ya me puede saltar María Chinche Y no me griten Ay ¿Quién? María No me grita Fuerte el aplauso No me grita No me grita ¿Hay alguna canción en especial de su mensaje María que le gustaría escucharla? Esa no Esa tampoco Pueden ser mujeres divinas Puede ser, mátalas Puede ser, el camino de la vida Puede ser, el camino de la vida Bueno, y con esta canción nos despedimos, María ¿Qué dice así, muchachos? Un aplauso bonito para la familia que sigue Dice como el viento Van pasando los días y las noches De la distancia Un año no se acabe Sus cuidados Pintan sus manos Pintan sus manos Pintan sus instancias Y los años juveniles Los juegos, los amigos El colegio En el mayo define Sus telefiles Empieza el corazón Y los joven A la distancia De los sueños Y los reyes En el mayo define Cómo el viento Trapa la familia En el siglo XIX En el número uno Cuando el sube Y la tapa del camino Una bruna mujer Unidos Es una fea y la esperanza El momento de la unidad Y cada día en su antiguo Alegra a ti el futuro Con su presencia Hay quien se quema Y encima los hijos Son la provocación De la existencia Son su perilloso Y desveloso Para que no le falte Nunca nada Para que cuando resta Lleguen lejos Y puedo alcanzar Sin felicidad No haré nada No hay quien se quema 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 Y el corazón Con el camino Con el debido Con el debido a Dios Se llevó a la vieja Y se está escondiendo Es hablar Hasta la próxima vez Y ya les doy Música DJ ¡Yay! ¡Yay! ¡Yay!